El Señor, 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 el Yo no puedo olvidar los momentos que en mi vida quedará, Señor, ya me diré, porque yo tengo faltado en mi peor, como aquello que me aburre, porque no puedo olvidar los momentos que en mi vida quedará, por eso ven, Señor, que ayudo, que no me quiemos hoy en ti, que mis ojos jamás bien no hice sin ti, no puedo más seguir, ven, Señor, Jesús, que ahora tengo en tu corazón, el ruido que me pide tu amor. El ruido que me pide tu amor, el ruido que me pide tu amor.